Pues nada, vamos a continuar la run del otro día, que solo pude jugar el día de lanzamiento no, porque cayó por la tarde, yo jugué por la mañana, solo jugué 3 horas y poco, y no pude terminar la primera run, así que vamos a eso, a continuarla. Que esto ha sido una putada, porque me moría de ganas por volver, o sea, me joder, quería jugar. La parte buena es que, como son movidas que la he ido subiendo a YouTube, pues he ido mirando cositas, cosas que no he hecho, cosas que sí, y luego también, como he visto un stream de Karmadok, streamer que recomiendo 100%, he visto cositas que no sabía o desconocía y demás, y bueno, eso. Vale, ¿esto qué es? ¿Por qué me pone lo mismo todo el rato? Bueno, esto da igual, ¿no? Esto es lo que ha pasado, ¿no? Ahora no sé quiénes y no sé cuántos son amigos, bueno, peculiaridad, vale. Vale, pero no sabemos si es buena o es mala, ¿no? Ah, te lo pone aquí, vale, vale, es buena. Bueno, ahora lo miramos, ahora lo miramos, ahora lo miramos. Vale, a ver, las movidas estas. Aquí estoy gastando poquita cosa y, por lo que estuve viendo, se pueden hacer cosas bastante chachi, como la baraja, ¿vale? La baraja se tira al grupo y te lo pone ahí, high chance, alta probabilidad de, pues eso, de conseguir afinidad y baja de bajarla, por así decirlo. Entonces, esto se tira a la party. Vale, azul, amarillo, amarillo, vale. Ok, han conseguido punticos, al principio han perdido, pero luego han conseguido, así que, bien. Luego, el tema de la amistad, que ya es algo que nos habíamos dado cuenta, pero no sabía hasta qué punto era tan importante. Aquí está. Es súper importante, evidentemente, porque como ya habéis visto en el combate, cada vez que pasan cosas, pues se actúan, ¿no? Que si se bajan el... ¿Cómo se llama, coño? Los puntitos... El estrés, que si baja el estrés, que si hace un ataque, que si le pone una guardia, que si no sé qué. O sea, está de putísima madre. Entonces, barry stand y esta se llevan de puta madre. ¡Uh! Y este se lleva bastante fine con ella, ¿vale? Vale, 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 el tanque se lleva bastante fine con ella. O sea, hemos conseguido, no sé cuál... Eh... No sé cuál hemos conseguido. Esta, asceta, ¿no? Negación de los placeres para refinar el espíritu. Y tejedor emocional... Este ya lo tenía. Pues hemos pillado uno con este. No sé cuál... Pero, guau, este está guapo, ¿eh? Vamos a poder ir a un futuro brillante al inicio de la ronda. O sea, en cada ronda nos baja uno el estrés. Esto está de putísima madre. Esto está de putísima madre. Luego hay una cosa que no sabía. Y es que podemos cambiar las habilidades nosotros. O sea, ahora da igual porque son una, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco de máxima, creo. Pero esta tiene seis. Porque... Porque sí, esto se sube. Ahora ya lo explicaré luego. Vale, a ver. ¿Esto qué hace? Eh... Vale, ¿a quién le pongo esto? Dice... Oportunidad de ganar dodge. Hasta... Creo que es hasta la siguiente... Posada. Dodge. Se lo voy a dar a ella. Un potenciador. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo el potenciador? Aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Eso. Eh... Esto quita estrés. ¿Se lo voy a poner al tanque? Aunque creo que baja la influencia, ¿no? ¿Ha bajado la influencia con alguien? No lo he visto, eh. Pero puede que sí. Eh... No lo sé. No me queda muy claro. Luego hay otra cosita. Bueno, luego lo explico también. Vale, esto es... Strange buff. Pero... Vale, sí. O sea, nos pone fuerza. Nos quita uno de estrés. Pero te puede dar una afinidad. Negativa o positiva. Vale. Eh... De fuerza al tanque. Perezoso. Tu puta madre. Perezoso. No siente motivación por nada. Bueno. ¿Otra vez? Que perezoso por dos o algo. Ah, no, no. Ah, vale. No se lo puedo tirar. Vale, pues a esta. ¿Por qué no? Ah, que es entre dos. Calla, coño. Vale, ya no se lo puedo poner. Pues se lo pongo a esta. Bueno, mira. De puta madre. Bien, 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 bien. Vale, es un buffo para dos. Es verdad, lo pone ahí. Dos objetivos. Aumenta los puntos de vida máximos hasta la... Eh, vale. Puntos de vida máximos. A este y... Y a esta. Vale. Estrés menos dos. Blocked by resolution. O sea, creo que es... Bueno, lo puede usar cualquiera, ¿no? Es... Estrés menos dos. Se lo voy a poner al tanker. Es el que tiene más afinidad con la gente. Entonces, me interesa que no se pique con nadie. Menos uno de estrés y... Vale, alta probabilidad de conseguir afinidad. Vale, ¿quién necesita que consiga afinidad? Quizá esta con la otra, ¿no? Esta con paracelus. Vale. Perfecto. Errar. A ver. Menos diez de probabilidad de fallo. Eso no me gusta nada, ¿eh? Mira, y más resistencia al sangrado. Pues mira. A estos dos. Total, esta tiene la cura, tal y cual. Vale. Eso son los objetos de posada. ¿Vale? Ya hemos aprendido esto. Luego los trinkets. Cuarenta puntos de vida máximo, pero tenemos que tener equipado lo otro. Que no sé yo si me vale la pena. Porque esto nos cura al principio de cada turno. Aunque bueno, ahora como vamos a empezar una run nueva. Vale. Yo creo que ahora sí. Ahora al empezar una run nueva, yo creo que sí. De hecho, podría curarme, ¿no? ¿No me puedo curar aquí? Bueno, a lo mejor no. O no sé, no sé. ¿Qué más tenemos? Es que este es bueno, ¿no? Crítico. Damage. Velocidad. Es que no lo sé, ¿eh? Es que estoy por quitarle... Sí que está muy bien. Cuarenta puntos de vida máxima. Pero claro, o sea, la vida que tiene este señor... ¿Sabéis? No me convence mucho. Es que quizá prefiero que me vaya curando, ¿no? Quizá prefiero que me vaya curando y que me ponga resistencia a los stunts, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Esto por un lado. ¿Qué más? Este es el diario de viaje. Vale. La señora esta. Le podemos comprar cositas. Vale. Cosas de posada. Mira, voy a comprar esto. Unos pocos. Aunque me quita enfermedad... O sea, lo de la enfermedad sí que no me gusta nada, ¿eh? Estrés creo que están bien. Las barajas de momento... Puedo comprar una baraja, ¿eh? Voy a comprar una baraja. Voy a comprar una baraja. Que me parece súper buena la baraja, la verdad. Un objetivo. Quitar estrés. Hombre, le puedo quitar estrés a... A la otra. Dice... No sé muy bien a qué se refiere. O sea, cambia tu spawn. O sea, a qué se refiere. Cómo te spawn. Como la de no saber de... Inglés. Para devorar. Pero es que sigo sin entenderlo. Da igual. No lo voy a usar porque no tengo ni puta idea. Vale. Y en combate... Voy a comprar lauda, ¿no? Que es bastante importante. Voy a comprar las tres. Vale. Y ya está. Creo. Las baratijas nada. Lo de posada nada. No sé comprarme alguna cosita de esta. ¿Cómo va el carruaje? El carruaje. Vale, va bien. Va de putísima madre. No tengo ningún trofeo. Maestrías. Vale, maestrías. Espérate que quito esto. Seguimos... En la mierda. Quiero decir... A ver, es el primer run, ¿no? Evidentemente. Entonces... Es que esto nos da velocidad y tal. Es buen buffo, eh. Vale. Supongo que me voy a poner... Esto. Para tener más veneno. Knockback. Buen. Vale. Lo noquea. Aumenta el daño. Vale. Creo que voy a subir a esta. Mira. Le ponemos la movida esta que nos aumenta bastante el daño. Ignora la armadura. Sí. Ignora la protección. O sea, que nos va de puta madre. Creo que me voy a poner este o este. Este ignora... Es que este ignora la movida esa. Ese ignora la movida esa y nos viene de putísima madre. Ah, pero... Ignora la tal cuando ella está en sigilo. ¿Y cómo me pongo yo en sigilo? ¿No? O sea, entiendo eso, ¿no? Aunque bueno, también ignora otra movida. Vale. Y le voy a poner el mazazo. Vale. Ya está. Y nos queda nada, ¿no? Ya están todos. Vale. Esto, que no me había dado cuenta yo. Estos son los Goal, ¿vale? O sea, cuando llegamos a la meta... O sea, las recompensas nos las da si completamos la meta. Por lo que tengo entendido. Entonces evita la torre de vigía. No me interesa mucho. Visita al menos tres encuentros de ayuda. Creo que vamos a tirar por este. Tenemos muchas reliquias, ¿eh? Debería comprar cositas, ¿no? Pero es que tampoco... Inicio el combate tan... Hombre, yo tengo uno de velocidad, ¿no? A ver. Yo no tenía un trinket de velocidad. Este, el del lobo. Podría cambiarlo por el otro, ¿eh? ¿Cuánto me da? Cuatro. Sí, lo voy a comprar. Ah, no, pero me pide... Bueno, sí. Lo voy a comprar. Sí, 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 sí. Inicio del turno. No sé qué es eso. Vale, esto tampoco lo sabía. Si aprietas la G puedes ver movidas. Stilt. Vale. Al inicio del turno tienes un 25% de meterte en Stilt. Vale. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Le puedo quitar el crítico, eh? ¿Le puedo quitar...? Sí, sí, sí. Le puedo quitar el crítico y que se pueda poner en Stilt. Bueno, no. A lo mejor no. A lo mejor no. Ya está. Es que no sé qué más comprar. Porque objetos de combate tengo unos cuantos ya. Llega el enemigo. Nah. Nos quedamos así. Usted, señorita. Te voy a poner este... ¿Dónde estás? Lo he comprado yo uno. Vale. Tienes 9 de velocidad. Joder. Está 8. Estoy... ¿Le he quitado el crítico para ponerle algo al final o no? No me acuerdo. No, no me acuerdo, no. Creo que no, no. Vale, nos vamos, nos vamos. Venga, va. A esta de aquí. ¿Qué hay que hacer? Tres encuentros de ayuda. Pues venga. Tres encuentros de ayuda. Vamos allá. El tanque está un poquito pocho, eh. También os lo digo. Seguimos con el primer... El trail, eh. O sea, con el primer... El enredijo. Vale. Esta sería... El tercer... Bueno, estamos completando el cuarto camino. Otra cosa que más o menos intuía... Pero al ver el vídeo me di cuenta. O sea, en los caminos verdes no hay encuentros. Y en los caminos estos sí que los hay. Vale. Así que vamos a hacer el primer encuentro. Esto es del estrés. De momento no. Bueno, vamos a ir por esto. O este. Voy a tirar por el del medio. Y vamos a esta de aquí. Luego me gustaría... Es que Hero Shame, por ejemplo, me parece súper importante. Pero... El Watchtower... Es que esto por lo que se ve es para desbloquear habilidades. Vale. Y he visto una del tanque que me interesa muchísimo. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer el camino de la derecha. Vale. Otra cosa que no me queda muy clara del todo... Es si vale la pena... Ver, la gente quiere ir a por el cofre. Se pican porque no voy a ir por el cofre. Quiero hacer por el culo. O sea, yo creo que romper vale la pena. Pero tampoco me queda muy claro. No, no sé. Vale, tenemos 88 de esa movida. Vale. Pobres diablos, a ver qué os pasa. Vale. Quiero amistad con... Estos dos ya se llevaban bien, ¿no? Creo que sí. Me interesa que esas dos se lleven bien. Sí. Porque son las únicas que no tal. Y nos dan 30 de tal. Sí, yo creo que sí. Le damos, le damos a esta. Sí, porque les quedaba muy poco. Luego, el tema de la amistad, aparte de que es muy importante, como hemos visto, va relacionado, por lo que he estado viendo, esto no lo sabía, pero lo he visto en streams, va relacionado con el estrés. Mientras más estrés, peor va a ser la... o sea, más bajará, más se pican entre ellos. Vale, quiero mirar... ¿Cómo es, coño? Objetón de combate, que no sé si me he equipado alguno, ¿eh? ¿Aquí qué tengo? Pura esta mierda, espérate, espérate. Porque, a ver... Ahora creo que tenemos cositas mejor. Mira, de hecho, a ver... ¿Tú qué tienes? Elimina todos los cuerpos. Mira, de momento pillamos laudano. Que vamos a bajarnos un poquito laudano. Mira, curequita sangrado. Mejor que eso, yo creo que es. ¿No? Si el tarja está sangrando... Vale, vale. Es condicionante. Vale, vale. Ok. Me parece bien. ¿Y esto? Una curación normal. Vale. Yo creo que sí. De momento sí. Vale. Vamos allá. ¿Dónde vamos? ¿Hemos dicho? Me da igual, ¿no? Pero vamos a ir por la derecha. Si todo el mundo quiere ir a un interrogante, pues vamos al interrogante. Así me gusta que yo veis bien. ¿Qué le pasa a esta? A esta le pasa algo. Lo que no he conseguido ver todavía... Aquí hay combate, ¿eh? Lo que no he conseguido ver aún... Es el tema de las cosas que tenemos de dinero. O sea, ¿dónde se venden y todo eso? O sea, no tengo ni puta idea. Vale, a ver. Estos tienen block. Tú te follas el block, ¿no? Ignora el block. Vale, pues vamos a ir a por este. Vamos a ir a por ese. En todo caso, con este también me daré igual el block. Aunque también podemos meter el... Voy a meter el cegar. Me parece súper importante. Y más teniendo. Es que teniendo solo dos... Vale. Vale. Voy a meter... ¿La estancia? No, no. No, voy a proteger a alguien. ¿A quién? A esta misma. Bueno. Tendría que haber protegido a la otra. ¿Qué me ha puesto? Vale. Me quita resistencia. Bueno, ¿y por qué tengo eso? No, mientras yo esté aquí. Vale. Amistad. El poder de la amistad. Crítico. Joder, vaya crítico. ¿No me acaba de pegar el hijo de puta? Uh, me da... Me da... Siguiente ataque. Más daño. Más damaje. Me voy a poner la movida... No, no me voy a poner una mierda. Voy a seguir ignorando armadura, yo creo, ¿eh? Voy a pegarle a este. Renardo. Tú, señora, te vas a tener que curar. Solo tenemos tres curas. Hay que acabar esto en ronda cinco. O sea, antes de la ronda cinco, evidentemente. He malgastado el de este, pero me lo quiero quitar. No quería otro golpe de... de otro pavo. Pero, ¿qué pasa con los críticos? No tienen ninguna movida para meterme tanto crítico. Vale. Esto... Es que esto tampoco sirve de mucho, ¿no? No. Lo único que puedo hacer es tegarlos. Voy a intentar quitarme un cadáver. Pero, ¿cuánto tienes? Joder. La probabilidad de golpear es súper pequeña. Vale. Voy a tirar esto. Al menos que pillan resistencias. Y bajamos un poquito el estrés. Vale. Esta se va a fumar un porro... Este bloquea. ¿Cuánto hacemos? ¿Dónde lo pone? Vale. De cuatro a diez de daño. Tienes un cuarenta y dos por ciento de crítico. Ya podías haber saltado crítico, ¿no? Pero bueno. Vale. Voy a proteger a esta. Amistad. Tómame de la mano. Uy, me cura. Gracias. Bebito. Le voy a cambiar el tarjet a esta. Es que no. Es que me lo tengo que... Tengo que cargarme ya una movida de esta. ¿Puedo mandar a un cadáver a tomar por culo y que se acerque? Vale, bien. ¿Y ese cuerpo ha desaparecido? Bien. Vale. Nos quedan muy pocas rondas. ¿Qué te afecta más? Me da igual, ¿no? Te afecta todo. ¿Debería de curarme? Buah, qué mal. Quizá tendría que haberle metido el veneno, ¿eh? Bien. Le baja el ataque. Están puertas de la muerte. Ahora cuando llegue este le voy a curar a la otra con el objeto que ponemos. Hostia. Sí, sí. Le voy a curar, pero vamos del tirón. Cura estándar. Y me quito a este señor de en medio. Última ronda. Hay que matarlo como sea. Tienes... Vale, espérate. Le quito un poquito el estrés. Que no quiero que se lían. A partir de... No sé cuánto. Pero me ha parecido ver que a partir de 3-4 ya se empiezan a picar mucho, ¿eh? ¿En serio, blind? Vale, menos mal. Vale, bien. Es que si no, es lo que nos pasaba la otra vez. Huían del combate y nos comimos una polla. Vale, ok. No me parece la polla, pero mejor que nada es. Vale. Ahora combate, sí o sí. Mira, ya estamos viendo lo que había y había combate. ¿Qué le pasa a esta? Porque esta con el... Estados. Vale, tiene un estado. Vale, a ver qué pasa aquí. Vale, esta quiere luchar y esta quiere luchar más una movida de esa. Y este... Este ni opina, ni siquiera opina. Bueno, supongo que es esto. Y nos da... O les da yo velocidad. Es que no sé qué es eso. Es como una flechita. ¿No? Flechitas. ¿Veis? Pero esto no sale aquí. No nos ven. Voy a tirar de esto porque no sé qué es. O sea, tiene pinta que como que les doy velocidad, ¿no? Pero bueno. O como que ellos atacan antes, ¿no? No tengo ni idea. Vale. Con esta vamos a aprovechar y atacamos a esta. Uh, uh, uh. Crítico. Puertas de la muerte. Venga, el primero se va a tomar por culo. Tenemos... Vale. En los de estos de combate, en los que son de camino, sí que hay rondas, me parece. Por cierto, los enemigos infecciosos tienen un menos 25%. Es el debuffo que tenemos aquí. De resistir a movidas. O sea, que se comen más cositas. Vale. Lo que iba a decir. En el camino sí que tienes la cosa esta de... Vale. Vale, no me gusta esto. La voy a proteger. De que tienes que terminar el combate en X rondas. En los que son de batalla a batalla, los puntos principales, no. Uh. Vale. Bueno, amistad. ¿Qué pasa? No sé qué pasa por la amistad porque no ha sucedido nada. Vale. Ronda 2. Voy a quitar estrés y me voy a poner un debuffo para sangrar de inmovidas. Yo creo que voy a tirar de este. Y ahora le pondremos bloqueo otra vez. Macho. Eh, sí. La siguiente quito movida. ¿Curo? Cantidad una. Enfriamiento. Vale. Entonces no. No creo que haga falta de momento. 16 de daño con... Ah, porque se ha fumado el bloqueo, ¿no? Hijo de puta. Se ha fumado el bloqueo. Vamos a curar a este. Señor. Elimina y cura, no sé. Un chico que tiene 6. O sea, ya eran 6 de daño. 100% de 6 a 14. 27% de crítico. Tócame el coño. Vale, bien. ¿Me lo puedo cargar ya? Puertas de la muerte. Qué pesado. Llevamos todo el combate. Toma, el poder de la amistad. Llevamos todo el combate sin el... Sin el bandolero, ¿eh? Ahí no sé qué ha pasado muy bien. Porque lo de la amistad no funciona muy bien, ¿eh? Vale, bien. Vale, este está a un golpe. Se lo voy a meter con esto. Puertas de la muerte otra vez. Resistió. Qué hijo de puta. Vale. Más 12. No sé si curar a alguien. Voy a curar a esta. No, no voy a curar a nadie. Estoy por stunear, ¿no? Bueno, hace knockback. No stunea. Voy a pegarle a este de atrás. Joder, macho. Sangrado. No me pegas otra vez a ella, tío. Puertas de la muerte. Tu puta madre. Qué tal canta. Vale. Le voy a quitar el sangrado. Y al menos curamos. Ven. ¡Uh! El vínculo se pone a prueba. A ver. Esperanza. De puta madre. De puta madre. Bien, 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 bien. Vale. No puedo golpear a este. Con esta sí. Tienes crítico. 42. ¿Por qué? Si no tiene nada. ¿Por qué recibe menos daño? Amistad, ¿qué pasa? Tómame de la mano. Me curas. Vale. De puta madre. Toma, crítico. Hijo de puta. No he puesto el bloqueo. Vale. Eso es un normal. Tendría que haber puesto el bloqueo, ¿eh? Ah, coño. Vale. ¿Por qué no me fijas que tenía el de buffo? ¿Cuántas de boxeo? ¿A quién? No sé a quién. Este está en la B. Vale. Uno menos. Ok. Ok, 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 ok. Puedo usar para curar esto. Voy a defender a esta. Vale, bien. Me como uno de daño. De puta madre. Sí, 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 sí. Vale. ¿Cómo va? Bueno, tiene un 30% de resistencias. Más punto de vida. No soy puro, ¿no? Vale. Un golpe normal, entonces. Hay cosas que ya no están traducidas y antes sí que estaban, ¿no? Uh, hacemos más daño con esta. Bueno, la cosa es que me quería quitar un poquito de... Un poquito de estrés. Al siguiente ya sí, eso. Respeto. Crash. No, las habilidades yo creo que antes sí que estaban. Y ahora no. A lo mejor me estoy inventando. Pero me suena que ayer... Ayer, antes de ayer sí que estaban. Vale. Le voy a tirar esto, por si no lo mato al menos. Vale. De un veneno. Que también hace... Esperanza. Hazlo otra vez. ¿Qué pasa? Ah, vale. Uh, de puta madre. De puta madre. Vale. Y tenemos otro objeto de cura para el combate. Bien, 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 bien. Vamos bien. Visita al menos tres encuentros de ayuda. Vale. ¿Cómo vamos? Vale. Vamos al Hero Shine. Vamos a ir a por el tanque. Porque el tanque tiene un town, por lo que he visto. Y quiero el town. O sea, un town como tal, ¿eh? No un protect, que es lo que tenemos ahora. Sino, pues eso. Pues lo que viene siendo un town. Uy, esa la ha bajado por acá. Vale. Camino de mierda. Pues combate, ¿no? Emboscada enemiga. Vale. Esto sí que tendrá... Vale. Ronda. No se ha cambiado de posición. Me da un poquito igual, ¿no? Creo que me da un poquito igual. Sí, esta puede atacar en cualquier posición. Y tú también. Bueno. Hay alguna habilidad que no puede usar. No sé cuál. Yo creo que puedes usar todas, ¿no? Pero bueno. Resisten a la peste. Pues nada. Ataque normal. ¿Hay alguno que se balance? No, ¿no? No. Ataque. ¡Uh! De puta madre. Vale. Voy a bloquear todo el daño que le hagan a esta. Esperanza. Vale. Uh. Bien. Bien, 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 bien. Sangrado. ¿Se puede comer sangrado? Crítico. Dime que te entra el blitz. Vale. Perfecto. Tres. Tres de daño y tienes cuatro de vida. Ya me jodería, pero bueno. ¿En serio? Vale. Siguiente turno metemos la movida. ¿Se ha metido un stealth? Sí. Se ha metido un stealth. Vale. A sigilo. Perdón. Vale. No puedo utilizar esta, ¿no? Sí. Debería. ¿Por qué no puedo? Fuera de posición. Ah. Tengo que estar atrás sí o sí. Bueno. Tres turnos. Tal. Y esto solo puedo tirar a ellos. Vale. Me voy a mover. Me voy a mover. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, que no me ha dejado el gilipollas el borde este. ¿Qué coño le pasa? O sea, es un normal. Vamos a ver cómo pega esta, ¿eh? Melodi agobiante. ¿Han roto amistad? ¿En serio? No. No sé. Pero parecía como que se había picado el imbécil, ¿no? ¿Cuánto tienes de vida tú? 15. No te mato ni de broma. Voy a poner el block, ¿no? O voy a... Voy a saco. Voy a saco. Voy a saco. Encima ahora esta tiene la movida. Oh, muy bien. Bueno, moriría. De todas formas, moriría. Vale. Le ha quitado estrés sin más, ¿no? Bueno, muérete ya. Pesado. Podría haber alargado el combate. A ver si podría haber metido algún gil. Pero bueno, da igual. A poco... A ver, sinceramente, esta run tiene que acabar más o menos ya. No podemos estar, ¿sabes? Con tres personajes que llevamos desde hace un montón. Desde casi al principio, ¿no? Que me lo han liado, creo, era. Es que yo no me acuerdo, pero... Sí, sí, sí. Vale. Vamos a hacer lo del... Este señor. Creo que es esto, ¿eh? Lo del Ecos del pasado. Lo de... Conseguir una habilidad, pero... Vale. Tranquilo. Relájate. Pero tienes que completar la misión, claro. Para que te lo dé. Intimidación. Tiene una última aclaración de la comandad de cobertura. Y estaba alegre de bascar en la gloria de las victorias que estén seguros de venir. Vale. Ok. Y mira esto, el bramido. No sé si es esto lo que yo busco. Pero bueno, da igual. A ver si la completan. Hostia, era de joven, ¿eh? ¡Uy, ya está! Ah, ya está. No hay que completar nada. Vale. Esto es el comerciante. Me gustaría ir al comerciante. Decidme qué queréis comerciante. Interrogante. Combate. A ver. Es que interrogante, no. No, no, no. Vamos a ir al comerciante. Creo que es comerciante. Oye, por mí me jodéis. Voy a hacer lo que me posicionéis. ¿Lleváis vosotros la caravana? ¿Verdad que no? Pues ya está. Cuando llevéis la caravana, pues... Me decís. Vale, se no ha llegado. ¡Uf! Este sí. Vale, ya hay otra ayuda ya. El acaparador. Vale. ¿Qué me vendes, tío? A ver. Drinkets. No sé si me merece la pena. Resistencias a esto. Velocidad de mierda. Son muy malos, ¿no? El de 4 de velocidad está guay, eh. El de 4 de velocidad está guay. Se lo podría poner a alguien. A este, por ejemplo. A esta no. Porque ya tiene... No tengo yo este trinket. Vale. Lo pongo por este. Si te stunean, pues te comes una polla. Es lo que hay. Hombre, a esta la podía... Nada, da igual. Es decir, le podría quitar el crítico para tener velocidad. Porque es la que pega, realmente. Pero bueno. Menos estrés. No sé si voy a necesitar alguna movida de estas. Ya tengo una petaca. Son 12 monedas. Si vendiese barajas, la compraba. Mejora un poco la afinidad. Menos 2 de angustia. No sé lo que es. No, yo creo que no voy a comprar nada de esto. Y por aquí voy a comprar... Laudano. He visto lo visto. Me parece súper importante. Y curación normal. ¿Me llega? ¿Por qué no puedo comprar? Ah, por el... Ya tengo demasiadas cositas. Vale, mira. ¿Sabes qué? Voy a quitar uno de estos. Este, por ejemplo. ¿Cómo lo quito? ¿Con el ship? Sí. Vale. Y puede que alguno de estos, eh. El de uno de velocidad, ¿no? ¿Para qué coño quiero uno de velocidad si tengo un montón? O este. Este, por ejemplo. Vale. Y me compro... Bálsamos. Ya está, señor. Vaya se toma por culo. Creo. Sí. Vale. Siguiente. Vamos full rectos, eh. Necesitamos ir al... Al de este. Que es de misión. Encima no hay combate. O sea, que de puta madre. Todo bien. Bueno. Que no haya combate no es bueno. Pero bueno. O sea, quiero decir. Te dan menos cosas. O tienes menos cosas. O sea, te puede venir bien buscar no combate. Por si están muy jodidos en una run, ¿sabes? Ahora mismo estamos de puta madre. Y de hecho ahora... Yo creo que me merece la pena pelear. Este sería el segundo, ¿no? De ayuda, sí. Vale. Y aparte que... Tenemos... Esto. Tenemos 54. ¿Hay alguno que nos dé más? Esta nos da 30, ¿eh? Y este solo nos da 15. Aunque nos da un cofre. Este también nos da cofre. Bueno, nos da comida, tal. No sé qué. Aquí esta nos da un Kirk. Que puede ser bueno o malo. No lo sabemos. Voy a pillar este, ¿no? Voy a pillar este. Perezosa. De puta madre. Uno malísimo. Vale, lo tomamos. No sé para qué. Vale. Ahora, otro de la mano. Vale. Pues ya sería el último. Ya no tendríamos que preocuparnos más de esa movida. Ojo, ¿eh? Cómo tiro a fichas. Vale. En cuanto pueda tengo que mirar el tema de la... Del estrés. Están acumulando mucho. Vale. Último. ¿Cómo llevamos esto? 78. Hombre, me gustaría conseguir uno de estos dos. Este pierdo menos dinero. Pues venga. Nos hable más. Uh, baraja. Voy a coger todo. Y ahora, si hay que descartar algo, hay que descartar algo. Mira, voy a descartar movidas de estas. Este, yo creo que lo voy a tirar también. Cuatro espacios. Es que ya tengo más de cuatro espacios. Vale, ya hemos llegado al final, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es combate? Eso... Vale, espera. Que no sé si necesito ítems de combate. Vale, este tiene el audano. Vale. Bien, bien, bien. Vamos bien. Uy. ¿A qué le he dado? Ah, con la Q se abre el... Se abre el melón. Con la Q se abre el inventario. Vale, vale, vale. Andá potenciado. No estoy cogiendo nada. Dragon Lair no sé qué es. Creo que es donde nos dan... Dragon Lair. El... Creo que es donde nos dan un puntito de... 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 Para subir luego las habilidades. ¿Sabéis? Creo, ¿eh? No sé. Ahora lo veremos. Es que no me acuerdo. Bueno, no tiene pinta combate, ¿no? Y combate jodido. Además. Enemigos. Vale. Tenemos... No hay... No tenemos movidos de esta. Vale. Hay un debuffo. Vale. El debuffo es... Son... Creo... A ver. No lo tengo muy claro. Pero creo que son tres combates, ¿no? Yo entiendo... Pongo esto aquí un momento. Yo creo que estos son combates. ¿No? Son fases. Ahora lo veremos. O sea, que a lo mejor son tres fases. No lo sé. Eh... Vale. Y tenemos un debuffo que es los enemigos sanos. Más 25% de resistencias. Tanto a sangrado, al veneno como al fuego. Y de movimiento también, creo, ¿no? ¿Esto es movimiento? Ah, no. De merma. De merma. De merma. Vale. Me voy a poner resistencias de entrada. Como no tenemos tiempo, me lo puedo tomar un poquito más con calma. Vale. ¿A quién protejo? ¿O no protejo a nadie de momento? Sí. Porque tienen los escudos. No me apetece. Vale. Voy a proteger... A esta. Porque como es la tóxica un poco, de momento... Vaya. Qué buen ojo tengo para poner la guardia, ¿eh? Esperanza. ¿Qué me das? Cura. Ya me podías haber dado un bufo de daño, ¿no? Vale. Vamos a pegar con esto, que ignora el block. No mucho. Pero... Pero lo ignora. No, sí que lo ha ignorado, ¿no? Pero que dice que ya podía haber pegado un guantazo más fuerte. Vale. Uno de daño. Me suda el papo. Me han mermado, ¿no? Vale. Dos. Se están cebando, ¿no? Un poco. Vale. Le voy a quitar el sangrado, de momento. Hace tres. De daño. Amistad. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Me das de daño. Lo que pasa es que estamos en las mismas. Poner daño a esto es un poco... Le voy a cambiar la guardia a la otra. De momento. Y tú... No sé si quitarle esto. Nada, ¿no? ¿Qué les entra? ¿Les entra? Da igual. Tienen resistencias por un tubo. Hijos de puta. Vale. Voy a... Voy a cegar a los de atrás. Voy a cegar a los de atrás. Y con esta sigo pico y pala, ¿eh? Sí. Perfecto. Perfecto. Adiós de puta. Vaya crítico, ¿no? Voce de crítico. ¿Otra vez? Se ha cambiado... Pero, macho. Se ha cambiado la guardia. A ver, entiendo que es normal, ¿no? Pero, joder. Cambio la guardia y me las... Me están reventando a todos. Gracias. Menos mal. Voy a poner el pechito. Ahí está. ¿Por qué me ha entrado seis? ¿Por qué me ha ignorado la tal? No me queda muy claro, ¿eh? ¿Por qué me ha ignorado la movida esa? A ver, ¿me puedo curar? Creo. No, no me puedo curar. Tiene que estar por menos de 25. Pues nada. Eh... Mato a esta señora. Luego, ¿quién le toca? La médica de la peste. La médica de la peste... Podría volver a tirar el turn... Creo que le toca, ¿no? O sea, creo que es... Creo que puedo volver a tirar el turno. ¿Cuánto es? Tiene un cooldown de no sé cuánto tiempo, pero ahora no me acuerdo. Lo digo para quitarle estrés. Nah, da igual. Es que no me queda muy claro. No, todavía no, ¿no? ¿Cuánto solo? Bah, le queda un rato, ¿eh? Le tiro esto por si no la mato... Con el golpe. Porque esto hace daño, ¿no? Sí, hace de dos. Le tiro esto porque si no le mato con el golpe... A ver si el veneno le da... La remata igual, bien. Perfecto. Vale, seguimos con la guardia allí. Lo que le voy a tirar una cura a esta. Y... Le voy a pegar al de atrás porque... Al que tiene el block... Ah, es verdad que tiene el blink. Vale, pues quizás no debería de haber hecho eso. ¿Cuánto le dura? ¿Lo tenemos para siempre o qué? Vale, bien. Vale, bien. Me han curado, me han curado, me han curado. El poder de la amistad. Joder, me está curando todo el puto mundo. Respeto. Bien. Me respeto todo el mundo. Cambio la guardia... Se la pongo a esta, ¿no? Total, sigo cegado. ¿Se me han quitado los bufos? Vale, bien, 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 bien. Este ya se ha quitado su movida. Buah, me encanta. Cuando pasan estas movidas, me gusta. Es que por eso es tan importante la amistad. ¿Para qué me das? O es lo que ha sucedido, sin más. Vale, me pongo el bufo, ¿no? Y nos quitamos un poquito más de estrés. Vale, dos de daño. Me da igual. Hay que pillar el... El taunt. Hostias. Lo que pasa es que ha fallado, pero... Porque tiene la ceguera. ¿Le queda uno? Le queda uno. A veces no sé muy bien qué pasa, ¿eh? Sinceramente. Hay a veces que no tengo... Vale, ahora sí que hay que pensar ya. Hay que quitarle... Es que sigo con la ceguera. ¿Tú qué me dabas? Elimina cosas y... No, lo voy a probar. Es un 50%. Muy... Tu puta madre. Es al 50% y tiro dos golpes y los dos fallan. Joder, macho. Vale, ¿qué hago con esta? Sí, porque no les entraba nada, pero está en esa distancia... Bueno, probamos con la daga, ¿no? ¿Ya sabes qué? Voy a gastar la venda. Que son 6 de daño. 7. Bueno. Pruebo cegarlos. Es que tienen la merma a 35 de resistencia. No sé si tendría que haberlo probado, igualmente. Yo creo que sí. La he liado. Tendría que haberlo hecho. Joder, macho. Señora. Vale. Vale. Le quito esto y encima la curo. Vale. ¿Pongo más guardia? Sí, ¿no? ¿A quién? 16, 21. Vale. Ahí está. Y ahora ceguera, ¿por qué, tío? Cagón, tu vieja la calva. Tendría que haber tirado los cuchillos para los dos. O sea, al menos yo que sé. No serás tú muy pesado, ¿no? Que los sangrados. Vale, bien. Esperando. Bien, 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 bien. Vale, este ya está casi. Cuatro. Voy a dar. Sí, le voy a dar. Perfecto. Sexy eso, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría quitarle... No lo voy a curar. O sea, resiste. Es que... Hostias. Hostias. Vale, perfecto. Vale, sí, son tres ronditas de estas. Avanzamos, ¿no? Creo que está bien de momento. Sí, vale. De momento... ¿Qué hace? Orden de formación defensiva. Todos los enemigos se ven bloqueados. ¿Cómo? Los enemigos se ven obligados a atacar a este objetivo. Vale. Solo puedo atacarle a él. Ok. De momento voy a poner una guardia a esta misma. Eso es por el tambor que ha tocado, ¿no? Este señor. Vale. Nos viene perfectísimo. Buenos días, carajaula. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va, guapo? He visto que están dando bastante duro al... A new wall, ¿eh? Vale. Dime que te entra el veneno y te mueres por el veneno. Hijo de puta. Vale, block. Como un enfermo. Ya, ya, ya te he visto, ya. Pero bien, bien, bien. Penitencia. ¿Qué es esto? Bendición. Permite usar varias... habilidades poderosas. No me gusta nada eso. Este señor es un buffer y me está tocando el coño bastante. Vale. Y le he puesto el taunt a este. Pues no me gustas. Así te lo digo. Sé que me trae de daño. Como cajón que no cierra. Tal cual, ¿eh? Me gusta, me gusta. Esa versión me gusta mucho. Vale, me voy a tirar... A mi brima. Me voy a poner... Resisten... Es que tampoco me están tirando nada. No. Lo que pasa es que tiene muchas resistencias. No. Me voy a poner esto por si acaso me tiran algún debujo. Y esta que ignora la armadura, pues... Hostia, se la ha quitado el taunt. Podría haberle pegado a este. Que este me está tocando bastante a los cojones. ¿Y ahora deja tú? Sí. La verdad es que sí. Me he cansado muy rápido, ¿eh? Última... No sé. No sé qué me pasa con los MMOs. Que me canso rápido. Tampoco estoy de... Tampoco estoy con el... Con el MMOs de... De MMOs. Lo que me es muy rápido, la verdad. Me duró nada el hype. Vale. Perfecto. No, tío. Puertas de la muerte no, hijo de puta. Qué pesado. Respeto. Y que te da esto. Hombre. Que te dé esto contra este enemigo... No me sirve de mucho. Lo puedo curar ya. Aunque... Supongo que me quiero quitar... No, lo intentaré con este. Con el MMO Barracus. Vale. Lo voy a curar. El juego me gusta, ¿eh? O sea, he de decir que el juego me ha gustado muchísimo. Pero... No sé. Me he cansado muy... Hostia. Puertas de la muerte otra vez. Pero me he cansado súper rápido de él. También es verdad que están saliendo muchos juegos y... ¿Qué hace? Hostia. Para que le peguen a este. O sea, también me puedo poner el taunt a mí. ¿Por qué están, hijo de puta? Estáte quieto con el puto tambor, ¿no? Hijo de puta. Vale. Le voy a poner el protec a este. ¿Puedes matarlo? Señora. Gracias. Hostia. Respeto. Vale. Más daño en la siguiente. Pero te puedes curar. Te puedes curar. Prefiero curarme. Tengo mucho daño ahora, ¿eh? Bueno, tengo mucho daño. Vale, porque también tenía ceguera. Ok. Bueno, tenía que gastarlo, ¿no? O si no lo utilizo, se gasta igual. Eso sí que no lo sé. Eso. También el problema es eso. Que están saliendo muchos juegos de golpe. Ahora está el Age of Empires. Que me apetece jugarlo bastante. Estoy con este. Me estoy haciendo una partida al Darkest Dungeons 1 también. A cuatro de vida. Se ha quedado el cabrón. Vale. ¿Te puedo matar? Sí. Y se me está acumulando todo. Remate. Se ha matado él mismo. Se ha matado Paco. Vale. Vale. No sé si continuar. Estamos un poquito regular, ¿no? Continúo y a ver qué pasa. Es que estoy mal de vida, ¿eh? Vamos a avanzar. Venga, que es el último boss. A ver qué hay aquí. Este no lo he visto nunca. Vale. Raíz encumbrada. Son dos cosas, ¿eh? No sé qué mierda me ha hecho. Enredaderas amenazantes desde el suelo. Ya, pero no sé... A ver. No lo pone aquí, ¿no? No. No sé qué es. Le voy a poner el Taunta a esta por si acaso. Porque no me fío nada. Y aquí atrás hay algo. Hay una movida. Respeto. Cúrala, por favor. ¿Puedes curarla? ¿Le quitas estrés? Bueno. Mira, de hecho me voy a quitar estrés con todos. Sí, sí, sí. La cooperación es la clave. Sí, sí, sí. Tal cual. Vale. Puedo atacar a lo de atrás. Raíz encumbrada. Pero tiene mucha vida. Tiene muchísima vida, ¿eh? La mierda esta. No le entra nada. Ni sangre, ni veneno, ni el coño de la Bernarda. Pero esto es lo que nos va a hacer esto. Que yo creo que esto es como una cuenta atrás y nos va a meter una hostia, ¿no? Reacciona ante los ataques. O sea, que si lo ataco, mal. ¿No? Crecimiento trepador. Hostia, nos está metiendo algo por el culo, ¿eh? Tengo... Vale, tengo el town. Vale, vamos a meterle a este. Este sí que le entra el veneno un poquito, ¿no? Un 30 por... O sea, tiene 30 de resistencias. Yo creo que le voy a ir acumulando el veneno. Crítico. Perfecto. Y te comes el veneno, tío. Sí, 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 sí. Yo lo veo. Susurros inquietantes. Vale, caca. Amistad. Por ti me enfrentaría a los dioses, ¿no? Creo que ha dicho. El poder de la amistad. Vale. ¿Qué es esto? Strangle 2. 99 turnos. ¿Qué es eso? Que en 99 turnos me voy a tomar por el culo. ¿Puede ser? Resistió el veneno. No me toques el coño. Vale, me voy a tomar un laudano de estos para quitarme la movida. Y me voy a curar. Me puedo curar, ¿no? No sé. Oscuro. Ah, solo puedo utilizar esta habilidad. Oh. Oh. Me acaban de follar el culo fuerte. No me gusta nada eso. Tío. Buah. Me están jodiendo mucho, ¿eh? Tío. ¿En serio solo puedo utilizar esta habilidad? ¿Hasta cuándo? Es que los estoy picando. O sea, se van a ir a tomar por culo. Nah, esto está muertísimo ya, ¿no? No sé qué está pasando, pero... Guau. Hijo de la gran puta. No me he enterado de nada. O sea, no sé por qué está pasando esto. No sé por qué mierda está pasando esto. Gasta esta movida, porque si no, no. Vamos a ir a la puta, en serio. Aunque me ponga resistencias, bueno. Puedo bajar un poquito el estrés, pero no sé si merece la pena ahora, ¿eh? O es mejor ir a la cabeza. Bueno, me voy a curar un poco. Me voy a curar un poco. Ah, se me ha acabado el ítem. Vale. Voy a ir a la cabeza, ¿eh? Creo que protegerme aquí no sirve de mucho, me parece a mí. Vale. Seguimos acumulando veneno, que creo que le jode bastante. Vale, ese está cegado. Vale, este no va a poder utilizar una mierda, ¿no? Ahora. Vale, voy a tirar esto. Para bajar un poquito el estrés. Aunque bueno, ahora lo acumula. Y solo voy a utilizar esta habilidad. Es que eso lo tira el tronco, ¿no? Creo de atrás. Pero claro, el tronco no lo puedo... Es que dice reacciona ante los ataques. No sé, ¿eh? O sea, cargármelo no me lo cargo. Yo creo que aquí me bajo ya del carro. Otra vez. Vale, la puerta de la muerte. Eso se va a la puta. Y solo puedo utilizar esta habilidad. El tóxico, ¿sabes? Diciéndole al grupo... Sí. Cúralo al otro. O sea, le hace más falta al otro curarte que a ti misma. Sí, sí que sí. Colapso. Oh... Ha perdido la amistad a tope, ¿no? Buah, remate. Ya. Ya está perdido. Esta run se va a la mierda. Esta run se va a la mierda. Vale, reacciona entre los ataques. A ver qué es. Pero no, no. No le he podido... Genera esto. Buah, no lo entiendo, de verdad. No entiendo este combate. O sea, sí. Todo lo que no sea pegarle al de delante, no entiendo. A ver, ¿le puedo lanzar esta daga al de atrás? No, pero se pone él delante. Y genera otra movida de esa. Por lo que entiendo que es mal atacar al de atrás, ¿no? Qué puta idea. No tengo ni puta idea de lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo... Cero idea. Vale, me reduce la velocidad también, aparte. Aparte de estar follándome con el árbol este todo el rato. De este combate sí que no saco nada en claro. No me ha quedado nada... Pero bueno, a ver. Primera run. Es lo que hay. Venga, disipado. También ya... Ya era hora, ¿eh? O sea, llevamos casi toda la run por gilipollas con tres tíos. Y si me estaba haciendo que estaba arriba. Venga, va, ya. Mátame, coño. Venga, la puerta de la muerte. Que sí, va. Pero estoy a meterme troncos por debajo del ano. Bueno, no por debajo del ano, sino por debajo de mí. Bueno, y también por arriba. Es que me están dando... Me están haciendo un gampán bastante curioso. ¿Otra vez? Que te mueras, señor. A ver, porque tengo el... Pues nada. Empezar nueva run. Me apetece mucho saber cómo acaba una run. Porque, coño, la primera... Y no he visto nada. No sé cómo... Pues eso, que no he visto stream ni nada de ver cómo acaba esto. Me matáis ya. ¿Por qué me he curado? No me he fijado, eh. Eso sí, las animaciones molan un montón. Y dale con esto. El tóxico. Muele un montón porque tiene el tronco aquí metiendo el pecho. Y está aquí full cómodo, eh. O sea, está a gusto. Está a gusto. Bueno, ¿me matas ya o no? No mueres. Se está aferrando a la vida como... Un lento sufrimiento. Mira. Que no quiere, eh. Ronda 18. Y este señor aquí aguantando como un campeón. De todas formas, voy a ir a por este señor, eh. O sea, sabiendo... No, tío. No te cures, cabrón. Sabiendo que tiene un taunt más adelante, voy a intentar desbloquear todas las habilidades que tiene él. ¿Te imaginas que me lo pase solo con este pavo? La pregunta es, si yo abandono... Es que esto sí que no lo sé. Si yo abandono, pierdo el derecho, por así decirlo, de... De lo que pase al final. Yo que sé, supongo que me darán algo, ¿no? Al final. O sea, porque no es un roguelite. Es un roguelite, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. Un roguelite. Un error de cálculo. Gracias. Jesús. A ver, ¿qué pasa cuando te matan? Esto. Esto pasa. Estos son los niveles, ¿no? ¿O no? ¡Uh! Desbloquea a la rebelde. Y desbloquea a sus objetos, también. O sea, tardes más o tardes menos, te acabarás pasando el juego, ¿no? O sea, ya solo por... ¿Qué por cojones vas a tener más ítems? Bueno, ya los iremos mirando. ¡Uy! Trinkets también. Hostias, mejores trinkets. Mira, antes teníamos... Creo que era de 10. Hemos pillado el de 20. El de 25. Más resistencias. Crítico 12, que antes teníamos el de 2, creo. Bueno, era el de lobo, el de 2, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Es lo guay, ¿no? De los roguelites. Mira, antes teníamos esto. Ah, vale. No era crítico, me confundí con velocidad. Ahora tenemos 4 de velocidad. Más perks. Malos todos. Aquí también hay buenos. Guay, guay. A ver, no me lo voy a estar mirando todo porque si no nos podemos tirar años. Pero en cuanto vayamos pillando cositas, pues eso.